El régimen cubano aseguró este pasado 26 de julio a través de Machado Ventura que para seguir la libertad del pueblo cubano es a través de un socialismo próspero. Han trabajado muy duro para que cada familia tenga un hogar decoroso. En este empeño ocupa un lugar importante el esfuerzo propio, incluida la entrega de subsidios a quienes no cuentan con suficientes posibilidades económicas. No puedo llevarle un pedazo de carne a mis hijos, no te puedo explicar qué tiempo hace. No te digo días ni semanas, te estoy hablando de meses. Y es muy triste para una madre tener que vivir y atravesar esta situación, no es fácil. Es triste acostarse y que tu hijo te diga tengo hambre mamá y que tú no puedas siquiera llevarle un vaso de leche a la boca. Que el niño se levante y que tenga que desayunarse un pan si lo encuentra. Fui al gobierno, fui a la asamblea nacional y he ido a todos los lugares con mi esposo. E incluso estando los niños en la escuela porque estando los niños en la escuela en varias ocasiones tuvieron que irse sin desayuno y sin merienda para la escuela. Y fui con mi esposo para donde quiera y donde quiera que vamos y donde quiera que nos paramos y donde quiera que es una baba y es una mentira y es un engaño y como todo en este gobierno. Pero sus lacayos, sus clonos y familiares disfrutan nada más y nada menos de la riqueza del pueblo cubano. Esto es incomparable. Es incomparable porque no puede ser posible que estén mirando las condiciones en las que yo me presenté con unos niños vestidos de uniforme en el gobierno, en la asamblea popular, a resolver la situación por la mala alimentación que estaban llevando mis niños y que no se le dieron la solución al problema. ¿Eres deportista? Sí. ¿Qué deporte haces? Lucha. Hace cinco años. ¿Eres campeona? Sí. ¿Por qué tiempo? Cuatro años. ¿Te afectan con tu entrenamiento, tu deporte? Mucho. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque papá y mamá no lo dejan trabajar y estamos comiendo comida mala en casa. Todavía aún estamos esperando solución al problema y nada. O sea que todo es una mentira y es mentira y es mentira y es mentira. Engaño, 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 engaño. Y si ven tal día y ven más cual día y hoy no está y mañana se tiene que reunir y así sucesivamente. Es la comida que nos tenemos que comer siempre. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Por qué? Porque mi papá no está trabajando. Porque estoy comiendo comida que no me gusta y mi papá no lo dejan trabajar. Esperando una respuesta que todavía no acaba de llegar y que a lo que yo estoy mirando no va a llegar nunca. Esta es la situación que se ha creado con esta pequeña familia cuando Machado Ventura aseguró al pueblo de Cuba de tener un adelanto con el socialismo. ¡Próspero! Soy Serafín Morán Santiago y cada vez más con las noticias desde Cuba.